Lo que es de valor, dime con quien vas a vivir si te hiciste sentir Dime con quien vas a tener otros bonitos amor Hoy me rechazas porque hago malo hablaros de mi No me das la oportunidad para escuchar las razones No me cansé de tenerte a mi lado Pero tú ves que no te robarías tú para mí Eres lo más deseado y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a mí te va a matar Orgullosa, pero por no verás Orgullosa, pero por no verás Yo siempre de mi brazo torcé, yo siempre te entregué corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quieren, me dicen que hoy me odian, que soy lo peor Me quieren, me dicen que hoy me odian, que soy lo peor ¡No me dicen que hoy me odian, que soy lo peor! ¡Vamos! 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 Yo le pedí mi brazo entonces Yo siempre te entregué mi corazón ¿Por qué me estás negando el querer? Sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy un museo Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy un museo